Vamos a observar el escritorio, el computador, ahí está la presentación en PowerPoint. Los empresarios de Colombia tienen claro cómo hacer realidad sus estrategias de responsabilidad social corporativa. Computadores para educar les facilita esa gestión con la población más vulnerable de nuestro país, los niños y niñas de las sedes educativas rurales con mayores necesidades. La tecnología es una herramienta. Esta herramienta a través de computadores para educar es indispensable, pero no solo por parte del gobierno y de algunos gremios. Tiene que ser por todos y cada uno de nosotros participar y ayudar para tener una mejor Colombia en el futuro. El gobierno nacional sabe que por cada peso que invierte en computadores para educar, tiene una rentabilidad social de 2,44 pesos. Ningún negocio lícito produce tales resultados. Desde el sector privado estamos comprometidos con el gobierno nacional en computadores para educar, un programa social que llega con tecnología a los niños más necesitados del país. Los aliados y donantes son para computadores para educar la esencia misma de su gestión. Gracias a su confianza, este programa cumple sus compromisos, metas que han sido superadas año tras año. Soy María Mercedes Cuellar, presidente de la Asociación Bancaria de Colombia. La banca ha venido apoyando el programa Computadores para Educar. Ha donado más de 40 mil computadores al gobierno nacional para ser transferidos a las escuelas para el beneficio de niños y niñas. Una hacia nosotros, una hacia el programa Computadores para Educar del Ministerio del MITIC, de manera que puedan apoyar a los niños y niñas hacia el futuro. Este beneficio de reciclar y transformar beneficia fundamentalmente a los niños porque son útiles que se le dan a ellos. De modo que colaboremos todos los colombianos para que realmente no le hagamos daño al medio ambiente, no botemos computadores a los ríos, a los basureros, ni nada que podamos reciclar, porque con esto colaboramos al país, al medio ambiente, a la niñez y en general a todos los colombianos. Gracias.